Bueno, glándula tímica del timo con atención azul de toluidina. Aquí vemos la trabécula, aquí vemos los vasos sanguíneos, y aquí vemos una arruga. Aquí vemos los linfocitos en azul, en vaso sanguíneo, y los mastocitos, que lo que se tiñen son sus gránulos en rojo. Aquí vemos la trabécula. Mastocitos más de cerca, con su núcleo en azul, linfocitos, vaso sanguíneo, aquí otro mastocito con sus gránulos. Aquí seguimos viendo los gránulos de los mastocitos, más linfocitos. Azul de toluidina, glándula tímica. Lengua, hematoxilina e oxina. Bueno, aquí vemos los adipocitos blancos, o sea, sí blancos, tejido adiposo. Esto es tejido conjuntivo, tejido epitelial o epitelio, y glándulas mucosas. Aquí vemos el tejido conjuntivo, que son fibras de colágeno, que son eosinófilas. Y los núcleos son vasófilos. Aquí vemos las glándulas mucosas, con las células y sus núcleos. Y aquí vemos los adipocitos. Seguimos viendo los vasos sanguíneos, tejido conjuntivo con las fibras de colágeno, que son eosinófilas. Atención, lengua, hematoxilina e oxina. Estómago, tinción de van-guieson. Van-guieson solo tiñe el estómago y la trompa uterina. Bueno, aquí vemos el tejido epitelial, que es la mucosa gástrica. Aquí, esto es el tejido epitelial. Esto sería la submucosa, que es tejido conjuntivo, son fibras de colágeno. Y aquí las capas musculares. Tejido epitelial, tejido conjuntivo, capas musculares. Mucosa, submucosa, capas musculares. Esto es la luz del estómago. Van-guieson. Seguimos el tejido muscular. Aquí sería visto un corte transversal. Esto sería un corte longitudinal. Aquí el tejido conjuntivo, con las fibras de colágeno, que corresponde a la submucosa. Y aquí el tejido epitelial, glandular, que corresponde a la mucosa gástrica. Pulmón, atención, tinción, emalumbre, picrocarmín de índigo y azul alcián. Es el único órgano que se tiñe con estas tres cosas a la vez. Aquí vemos los bronquios. Aquí vemos los acúmulos de linfocitos. Estos son los alveolos pulmonares. Estos son las arterias y venas. Y aquí vemos también tejido adiposo blanco. Alveolos pulmonares en tamaño más aumentado. Bronquiolo, epitelio, con sus arrugas. Aquí la sangre, atención. Los eritrocitos se ven de color amarillo. El tejido adiposo y tejido conjuntivo, fibras de colágeno, que se ve como en verde. Aquí otro bronquiolo con su epitelio. Aquí un acúmulo de glándulas linfoides. Y esto es tejido muscular. Tejido muscular y tejido conjuntivo. Y aquí tejido adiposo. Y aquí tejido epitelial. Impregnación argéntica. Hígado. Fibras reticulares. Aquí vemos las trabéculas hepáticas y los espacios portales que tienen tejido conjuntivo, arterias, venas y conductos hepáticos. Y se divide en lóbulos, lóbulillos hepáticos. Estos son los espacios ocupados por los hepatocitos. Estos son los hepatocitos. Y por medio de los hepatocitos están las fibras reticulares. Y aquí tenemos los espacios portales que tienen las arterias, venas y los conductos hepáticos. Impregnación argéntica. Como en la lengua. Tejido nervioso, que es este. Es un nervio. Aquí vemos el fascículo que está compuesto por fibras nerviosas, que son los axones de las neuronas. Y se tiñe con tetróxido de osmio. También se ven las células con impregnación argéntica. Bueno, bueno, tetróxido de osmio. Fascículo, fibras, vasos sanguíneos. Epineuro, perineuro y aquí endoneuro. Epineuro más superficial. Perineuro rodeando el fascículo. Y rodeando a cada fibra o a cada axón el endoneuro. Aquí vemos mejor el endoneuro, fibras nerviosas, vasos sanguíneos aquí en el medio. Perineuro, fuera estaría el epineuro. Y aquí vemos adipocitos blancos. Aquí vemos otro fascículo. Vale, intestino delgado, con tinción, PAS, hematoxilina. Bueno, aquí vemos el contenido de la luz intestinal. Esto es la luz del intestino con todos sus pliegues. Estas son las vellosidades intestinales. Estas. Aquí hay tejido conjuntivo y aquí hay las capas musculares. Seguimos viendo la luz del intestino, el eje de tejido conjuntivo. Y estas son las vellosidades, las arrugas que se forman en el intestino delgado. Tinción, PAS, hematoxilina. Y los rojos son las células caliciformes, lo que se ven en rojo. Médula espinal, tinción, NADPH, diaforasa. Médula espinal, aquí vemos sustancia gris, sustancia blanca y aquí vemos las neuronas. Seguimos viendo las neuronas con sus somas, sus axones o prolongaciones neuronales. Somas son los núcleos. Tinción, NADPH, diaforasa. Médula espinal. Bazo, fosfatasa ácida. Pulpa blanca, que es azul. Pulpa blanca, aquí, macrófagos de la zona marginal. Y aquí, pulpa roja. Y macrófagos de la pulpa roja. Seguimos viendo macrófagos de la zona marginal. Arteriola central. Esto sigue siendo la pulpa blanca. Y esto sigue siendo la pulpa roja, con sus macrófagos de la pulpa roja. Aquí vemos más, otra vez los macrófagos. Y aquí los macrófagos de la zona marginal. Y estos son linfocitos, creo.